Ojalá tengamos la contundencia que no tuvimos hasta ahora. Ojalá que las que creamos las metamos. No nos olvidemos que hoy día hicimos solo un gol. El otro gol hicieron los rivales. Entonces, espero ser contundente cuando llegamos. Esto va a ser muy parejo, va a ser muy duro. Y espero que los chicos sigan con ese ímpeto y con esas ganas que está acá. Yo no les voy a reclamar eso porque están metiendo, están corriendo. Y si, como decían por ahí, que terminamos justito, es porque si analizan un poquito el sistema nuestro, es pura presión. Y es puro ir para adelante, y es puro meternos en el campo rival. Entonces eso desgasta. Desgasta y mucho.